Música Buenas tardes, es un placer estar con todos ustedes en este espacio ambiental. Bienvenidos a Especiales Corantioquia Actúa, media hora en la que queremos compartirles a todos ustedes las acciones que realiza esta corporación por la protección del patrimonio natural de 80 de los 125 municipios que tiene el Departamento de Antioquia. Hoy vamos a compartir con todos ustedes la información sobre saneamiento ambiental, cómo a través de distintas estrategias logramos que el agua que cada uno de nosotros utiliza en las actividades diarias regrese a sus cuencas más limpia y sin menos contaminantes una vez que ya la hemos usado. Gracias por acompañarnos y nuevamente, bienvenidos. Música Y como lo anticipábamos hace un rato, nuestro programa del día de hoy será sobre saneamiento básico para proteger todo ese recurso hídrico tan importante que tenemos en la jurisdicción de Corantioquia. Y para el programa de hoy nos acompañan en el set de Especiales Corantioquia Actúa nuestro director general Alejandro González Valencia. Director, buenas tardes, bienvenido. Y ahora muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo. Y está también con nosotros en el set de Especiales Corantioquia Actúa una aliada muy importante, la alcaldesa del municipio de Santa Bárbara, ella es Mónica María Ocampo. Alcaldesa, bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para ustedes, para Alejandro, el director de Corantioquia y para todos los televidentes. Director, entonces, para que entremos en materia, contémosle a todos nuestros televidentes qué es eso del saneamiento básico, para que ellos comprendan la importancia del tema de hoy. Juliana, todas las actividades humanas, digamos, lo tienen una repercusión en el medio ambiente. Cada vez que consumimos agua, que es fundamental para la vida de todos los seres humanos, también después la devolvemos a las fuentes hídricas. Lo que pasa es que la devolvemos no en las mejores condiciones, sino luego de ser utilizada por todas las personas. El saneamiento básico lo que busca es devolverle a esas fuentes hídricas, digamos, las condiciones, si no las mismas, por lo menos unas condiciones, digamos, lo más aceptables de calidad, de cantidad, para que tengamos una fuente hídrica, digamos, en un estado normal, por lo menos. Entonces, el saneamiento básico se hace además a través de diferentes sistemas, o sistemas individuales, es decir, vivienda por vivienda, o lo que tenemos en las ciudades y a lo que normalmente estamos acostumbrados es un alcantarillado con el que se recogen todas las aguas residuales y se llega a una planta donde se tratan esas aguas residuales. Estamos llegando a todas las comunidades, desde los cascos urbanos de los 80 municipios, pero también a las veredas y a los corregimientos, a las comunidades afroindígenas, de manera que podamos cubrir el mayor número posible de sectores y llegar a las comunidades donde normalmente el Estado no ha hecho inversiones importantes. Alcaldesa, antes de que entremos en materia del tema del día de hoy, para que todos nuestros televidentes conozcan un poquito, Antógenos de Santa Bárbara, ¿dónde queda? ¿Qué hacen? Bueno, Santa Bárbara es el balcón de los bellos paisajes y cuna de la cordialidad. Quedamos entre el suroeste cercano y también la parte del suroeste que tiene que ver con toda la cuenca del Cartama. Muy orgullosos de ser un municipio netamente agrícola. Somos gran parte de la despensa frutícola del suroeste. Somos el sexto productor de café. Ya contamos con algunos cafés especiales. Y en general es una población muy alegre. Pues desde aquí la invitación muy especial a los televidentes para que conozcan nuestro municipio, un territorio lleno de oportunidades. Claro que sí, Alcaldesa, nos dejó muy antojados de ir a comer mango y conocer como todas esas cosas tan especiales que tiene el municipio de Santa Bárbara. Y usted mencionaba una gran actividad agrícola en el municipio. Y eso debe ir de la mano también con una sostenibilidad ambiental y que todos sus habitantes también estén muy conectados con el tema de proteger el ambiente. Y una de las actividades para eso es el saneamiento básico. ¿Cómo se está dando este proceso en su municipio? Pues indudablemente, aquí quiero darles las gracias a Alejandro que Corantioquia a través de su gestión ha sido nuestro gran aliado. Desde el año 2016 venimos trabajando arduamente por tratar de cerrar una de las brechas que tenemos en el municipio en materia de desarrollo relacionada precisamente con el saneamiento básico. Gracias a Corantioquia, hoy podemos decir que ya iniciamos la obra en el corregimiento de Damasco, donde ya tenemos el proceso de socialización. Esta PETAR viene de la mano con otro proyecto también de redes que va a solucionar la problemática de aguas residuales en un 90% en el corregimiento de Damasco. Estamos hablando que pueden resultar beneficiadas alrededor de más de mil personas, no solamente con proyectos, digamos que de este tipo, sino que también con soluciones individuales. Director, ¿son los municipios y los alcaldes unos aliados importantes a la hora de llevar el saneamiento básico a las comunidades? Son los socios naturales, los municipios tienen que tener un plan maestro de acueducto de alcantarillado y un plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Entonces lo que hacemos es juntarnos con cada una de las alcaldías para mirar en esos instrumentos qué proyectos tienen priorizados, en dónde está priorizado para hacer el saneamiento, sea colectivo, sea de manera individual, y hacemos convenios con ellos. Entonces yo creo que es un esfuerzo muy grande que nos estemos juntando las alcaldías y Cora Antioquia para aumentar esos porcentajes de cobertura en el saneamiento básico de todos nuestros municipios. Alcaldesa, ¿cómo impactan a las comunidades, usted que lo puede ver allá de primera mano, este tipo de inversiones? Pues es que verdaderamente contar con el alcantarillado, en óptimas condiciones, con su buena planta, como lo decía ahorita el director, pero además con esas soluciones individuales en el área rural, lo que hace es mejorar la calidad de vida. En Santa Bárbara ya hoy somos conscientes que no podemos seguir pensando en el desarrollo del municipio sin antes resolver nuestro problema de saneamiento. Alcaldesa, usted nos menciona el tema educativo y de esa cultura ambiental que se va desarrollando en los territorios, y usted también hace parte de un proyecto integral para proteger el agua y nuestro recurso hídrico, que es el Ponca. Contémosle un poquito a nuestros televidentes de qué se trata y cómo se articulan todos estos esfuerzos. Esta es una herramienta que para las administraciones municipales venideras va a ser tan valiosa como los planes de ordenamiento territorial, precisamente por lo que tú decías ahorita, porque este tema en específico tiene que ver con el desarrollo sostenible y no podemos seguir pensando en megaproyectos o proyectos en los territorios sin primero determinar la protección que tenemos que hacer frente a nuestro recurso hídrico, porque de qué vale el desarrollo si más adelante no vamos a tener el recurso vital para la vida que es el agua. Director, entonces, así se van articulando distintos proyectos con un objetivo muy especial y es la protección de nuestro recurso hídrico. Sí, todo hace parte de la implementación de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que nosotros la vemos en carne propia, con cada uno de los alcaldes, cada una de las comunidades, las comunidades afroindígenas, es decir, todos estamos involucrados de alguna manera en todos estos procesos de protección del recurso hídrico, de saneamiento básico, que lo que buscan fundamentalmente es mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar la calidad de nuestras fuentes hídricas. Y solamente se puede hacer en ese trabajo conjunto, en la confianza que le tiene Corantioquia a las administraciones municipales, todos, siempre los municipios son los que ejecutan los proyectos, porque creemos que es una manera de decir a municipios, creemos en ustedes, segundo, por el nivel de apropiación que ya generan frente a la infraestructura que se construye y tercero, frente a la corresponsabilidad de las comunidades de hacerle un buen uso a todas esas infraestructuras, sean las plantas de tratamiento o en el caso de los pozos sépticos, el mantenimiento periódico que le tienen que hacer las comunidades, con el acompañamiento de las humatas o de las oficinas de medio ambiente de planeación de cada una de las alcaldías que se encargan de estos temas. Bueno, alcaldesa, muchísimas gracias por habernos acompañado, y antojarnos de conocer Santa Bárbara y el ejercicio que están haciendo tan importante. No, a ustedes muchísimas gracias por invitarnos y por permitir dar a conocer nuestro municipio, allá los esperamos. Muchísimas gracias y a todos ustedes entonces los invito para que vean la siguiente nota, en la que van a conocer cómo los municipios se articulan a la corporación para lograr un saneamiento básico en todo el territorio. Para garantizar la protección del patrimonio ambiental de los 80 municipios de la jurisdicción corporativa, Corantioquia y las alcaldías municipales continúan articulando esfuerzos para la instalación de colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales PETAR, que reducirán hasta en un 85% la carga contaminante que llegan a nuestras fuentes hídricas. Contar con una PETAR como esta, ya nos comenzamos a darle a la comunidad una cultura diferente y es la enseñanza de que hay que proteger el agua. Le íbamos a tomar todas las medidas y íbamos a hacer todas las campañas en cuestión de no arrojo a la basura, de cuidar el agua. Los recursos, por ejemplo, en Concordia se están invirtiendo para la PETAR del barrio Salazar, que es la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, los colectores para todas estas familias. El barrio Salazar es un barrio que había sido abandonado por el Estado, que no tenía inversión suficiente y que la comunidad todos los días y legitimaba de alguna manera más las inversiones estatales. Hoy hay un barrio feliz, un barrio tranquilo y que cree en el Estado y sobre todo que mantiene el tema ambiental en debida forma. Gracias a Corantioquia porque está invirtiendo bien los recursos y eso para nosotros es tranquilidad como ciudadanos. Y es que cada vez son más las poblaciones de nuestro territorio que disfrutan de un ambiente más sano y limpio con la implementación de estas plantas, generando sentido de pertenencia entre los habitantes que entienden la importancia de su cuidado y buen uso para el futuro de su comunidad. Si cuidamos desde las casas lo que vamos a arrojar, sabremos que tendremos una planta para muchísimos años, porque de lo contrario, si no le hacemos, no tenemos un buen cuidado de ella, prontico, prontico, no nos va a servir y volveremos a estar contaminando las aguas que más adelante van a servir a otras personas. Le pedimos el favor a toda nuestra comunidad que por favor tengamos en cuenta qué desechos le podemos echar a los sanitarios para que tengamos un buen uso de esta planta. Continuamos en especiales Corantioquia Actúa. Recuerden, el tema de hoy es el saneamiento básico, como una de las estrategias para proteger y conservar todo ese patrimonio hídrico que tenemos en los 80 municipios de la jurisdicción corporativa. Continúa con nosotros en el sede el director general Alejandro González y de muy lejos viene un nuevo invitado. Él es Jesús Antonio Tate, quien viene desde el municipio del Bagre, en el Bajo Cauca Antioqueño, y tuvo un viaje de aproximadamente 10 horas para poder estar con nosotros. Jesús Antonio, buenas tardes, bienvenido a especiales Corantioquia Actúa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y tenernos presentes en nuestras comunidades. ¿Viajo derecho? Bueno, son 10 horas desde el corregimiento de Puerto Clavera hasta Medellín. Un viaje muy duro, pero bueno, lo importante es que las comunidades puedan ver el esfuerzo que se hace y las ganas de poder sacar a nuestras comunidades adelante. Claro que sí, Jesús Antonio. Y para que nuestros televidentes comprendan un poco usted de dónde viene, háblenos de su consejo comunitario, de su territorio, de la gente que lo habita. Yo vengo desde el municipio del Bagre, Corrimiento de Puerto Clavera, consejo comunitario de Afro Clavera. Es una comunidad negra, es un consejo comunitario que queda un poquito bastante distante, pero con muchas ganas de su gente de salir adelante y poder sobrevivir en este espacio. Nacimos el 8 de marzo del 2012, por iniciativa propia de un grupo de jóvenes que nos preparamos para poder sacar nuestra comunidad adelante. Y desde ahí para acá hemos venido trabajando en progreso y desarrollo de las comunidades. Hemos venido haciendo articulaciones desde la administración municipal y también con Antioquia, que es un aliado muy estratégico, importante, en nuestras comunidades. Y hoy contamos con que a través de eso, esos espacios se han venido llenando de mucho más, mucha gente se ha ido vinculando. Públicamente, pues, a Corantioquia, queremos agradecerle porque nuestro territorio ha hecho una inversión importantísima. Nosotros no contábamos, pues, con tener plantas de potabilización. Los niños en la escuela son 1.200 y en el colegio 900. Y hoy, a Dios gracias, en la escuela ya contamos con plantas de potabilización. Eso quiere decir que ha mejorado un poco la calidad de vida de nuestra gente. Y lo que queremos es que cada día pueda seguir pasando en nuestro territorio. Director, precisamente con lo que nos dice Jesús Antonio, pues, son comunidades muy alejadas. ¿Este es un esfuerzo aislado o hay otras inversiones que también se estén haciendo en el territorio, en comunidades como estas, para que el saneamiento básico también llegue a estos ciudadanos? Así es, Juliana. Puerto Clauer, al igual que muchos otros corregimientos y municipios de nuestro territorio, además ha sido agolpeado durante mucho tiempo por la violencia. Y por eso el esfuerzo de Corantioquia de llegar a estos territorios, en particular a nuestras comunidades afro, a nuestras comunidades indígenas, que históricamente además han sido olvidadas y no han tenido inversiones importantes desde el Estado. Y por eso hemos llegado sistemáticamente a estos lugares. Además de manera articulada con Fundación EPM, que hemos podido, digamos, multiplicar nuestras acciones en el territorio, en estos territorios. Y también, como lo decía Tate, con labores de potabilización en instituciones educativas, con labores de saneamiento, con iniciativas ambientales para las comunidades afro, con una serie de proyectos que lo que pretenden es reconocer la cultura y la forma de expresión propia en el territorio de todas estas comunidades. De manera que nosotros no llegamos a imponer las cosas, sino que las conversamos. Y por eso Tate, que es un gran líder, no solamente en el Bagre, sino de todas las comunidades afro de nuestro departamento, digamos, lo refleja en cómo trabajamos con ellos. Es como concertamos desde nuestro plan de acción, que vinieron todas las comunidades e hicimos muchos talleres para concertar cuáles son las prioridades en el territorio. No es lo que pensamos cada uno de manera individual, sino es lo que más le conviene a las comunidades. Y por eso es que estamos aquí sentados, viendo ya los frutos de ese trabajo, en particular en los temas de saneamiento básico. Director, justamente para que nuestros televidentes entiendan muy bien cuál es el proceso o qué partes componen esas estrategias de saneamiento básico con las que llegamos a las comunidades. Yo creo que el más apropiado para explicar eso es Jesús. Porque Jesús además, al igual que todas nuestras comunidades, entiende y se vuelven expertos en todos estos temas, ¿cierto? Lo que antes, digamos, lo sacamos de los ingenieros para que las comunidades comprendan cuáles son los mejores sistemas que deben llegar a sus comunidades para la apropiación social y cultural de los mismos y el buen uso de cada uno de estos sistemas. Entonces, tate, contanos, digamos, cómo trabajamos con una comunidad, con cualquier comunidad afro, no solamente la tuya, sino cómo es ese proceso de llegar a los temas de saneamiento. Bueno, primero que todo es hacer un diagnóstico de las necesidades que están en los territorios. Luego de eso es concertar con la comunidad, como le decía ahorita el director, es mirar qué sistema es el que se va a poder instalar, que la comunidad realmente esté de acuerdo con eso, porque con nosotros es concertación. Entonces, hemos podido ver que nuestro territorio, Bajo Cauca específicamente, es un territorio bastante húmedo. Entonces, hemos visto que la fuente hídrica, nosotros de una u otra manera se ha ido contaminando a través de la minería, a través de la ganadería, a través del mismo saneamiento básico que se tira el excusado a los ríos y a los caños. Entonces, hemos querido que esa cultura de cambio. Entonces, hemos querido implementar en nuestras comunidades el tema del pozo centro, que se ha visto con muy buenos ojos y ha llegado a las comunidades de buen agrado. Me gustaría que Jesús Antonio nos contara esa transformación cultural de las comunidades alrededor del pozo, alrededor de tener agua en mejores condiciones. Bueno, nosotros creemos que hemos ido avanzando tanto en la formación como en nuestra cultura. Es rescatar la cultura realmente que poco a poco, a través de los años, se había ido perdiendo, pero que hoy, a través del proceso que se adelanta con Corantioquia, se vuelve a rescatar esa cultura ancestral nuestra. Y lo importante aquí es que la gente pueda entender que este es un proceso que, de día a día, que no solamente es hacerlo hoy y mañana, es poder ir conservando específicamente nuestras fuentes hídricas. Entonces, a eso le estamos apuntando y esperamos pues que la gente lo ha venido mirando con muy buenos ojos, muy buenos ojos, y pues llenar de satisfacción a la gente. Y que Corantioquia se sienta bien, porque ha ido cumpliendo con los compromisos que se han venido pactando en el plan de acción. Para las personas de la urbe aquí de Medellín, es muy fácil y es muy normal utilizar el agua, utilizamos las instalaciones sanitarias y después no sabemos qué pasa con esa agua, pero es muy distinto, director, uno entrar a una ciudad que tiene ya todos unos sistemas instalados a llegar a comunidades como estas. Es un esfuerzo del doble o del triple. Claro que sí, Juliana, porque, digámoslo, aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá, tenemos la fortuna de tener a empresas públicas de Medellín, pero en las zonas rurales, en buena parte de los 125 municipios del departamento que están por fuera de este Valle de Aburrá, todavía hay unas carencias muy altas en términos del saneamiento básico, que tiene dos aspectos fundamentales. Uno, la calidad de vida de las personas, la dignidad de las personas, porque cuando no se tiene saneamiento básico, pues hay afectaciones a la salud. Como bien lo decía Tate, la gente en el Bajo Cauca antioqueño sigue viviendo de la pesca. ¿En dónde pesca? Pues en los mismos lugares donde vierten las aguas residuales. Entonces, hacer ese saneamiento tiene una incidencia directa en la calidad de vida de las personas. Y segundo, pues nuestro objetivo fundamental es la descontaminación de las fuentes hídricas. Entonces, le estamos apuntando esos dos objetivos de la mano con todas las comunidades afro, de las comunidades indígenas, de las zonas rurales, de los campesinos, de las administraciones municipales. Pero en particular, estamos muy contentos de este trabajo con las comunidades afro, que lo hacemos de la mano de Fundación EPM y que nos ha permitido ir llegando de manera sistemática a estos lugares que, como lo decía ahorita, pues muchos de ellos han estado impactados por la guerra, por el conflicto armado y que a muchas instituciones les sigue dando temor llegar. Pero cuando uno se encuentra con las comunidades que tenemos en estos lugares, se da cuenta que son comunidades trabajadoras, de pescadores, de agricultores, que lo que están buscando es mejorar sus condiciones de vida y que, digamos, en este caso, Corantio, que pone su granito de arena. Todavía falta mucho, pero nosotros creemos que si se mantiene una política durante muchos años, pues vamos a poder llegar a unos niveles de cobertura muy altos en estas comunidades. Bueno, Jesús Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Especial Escola Antioquia Actúa por ese viaje tan largo que tuviste por estar con nosotros, por venir a nutrir el programa con esas historias de las comunidades afro del Bajo Cauca Antioquia. Bueno, muchísimas gracias a usted, director, muchísimas gracias y a todos los que, de una u otra manera, cooperan con nosotros. Nuestro territorio, son unos territorios tranquilos. Obviamente, en su tiempo, pues, conflictos como en todas partes. Pero no, nada que temer porque igual hayamos unos líderes responsables frente a los procesos y que, de una u otra manera, que creemos y queremos que las comunidades salgan adelante. Muchísimas gracias a usted por invitarme acá y créanme, pues, que para nosotros desde Afro Claver es un placer y un gusto venir a compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Jesús Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a todos ustedes. Los invitamos para que vean la siguiente historia, cómo el saneamiento básico llega a comunidades tan alejadas, como la de Jesús Antonio, entre otras comunidades étnicas de nuestra jurisdicción. Germán, venimos por acá para que nos enseñe, por favor, el tanque escéptico que se le instaló para que nos muestre cómo está funcionando. Sí, señor, con mucho gusto. Con el propósito de que las fuentes hídricas conserven su calidad y que las comunidades más alejadas del territorio se beneficien de las aguas que los rodean, Corantioquia y las administraciones municipales implementan proyectos de saneamiento hídrico rural a través de la construcción de pozos sépticos. Don Germán, lo felicito, vea, una de las recomendaciones que se tienen que hacer cuando se instale el tanque es mantenerlo cercaíto para evitar, ¿qué? El ingreso de las personas, para evitar, ¿qué? El ingreso de los animales. Muy bueno lo que la puso así y con esa cinta que dice precaución llama más la atención para que la gente no se nos acerque. A simple vista, el tanque se ve que está trabajando bien Don Germán, ¿cierto? Y todavía no está como de hacerle mantenimiento. Vamos a recordar entonces y expliquemos cada compartimiento para qué sirve, ¿no es cierto? Entonces llegan las aguas Don Germán de la cocina. Acá, entonces hay un proceso, estos dos compartimientos es lo que nosotros llamamos un tanque seco. ¿Listo, Don Germán? Y aquel donde usted ve esas croquetas, esas crispetas, esas figuritas en plástico es lo que nosotros llamamos el filtro biológico. Entonces en estos dos compartimientos se da un proceso de sedimentación, ¿cierto? Y ya que en este último compartimiento Don Germán ya es el tratamiento biológico. Cambió mucho porque en el otro tiempo salía por zanjas y se presentaban muchas plagas, muchas cosas, ya con el pozo océptico ya se recogen bien en forma y las distribuyen mejor. También las comunidades étnicas y afrodescendientes de nuestro territorio disfrutan de estos sistemas de saneamiento hídrico. En el corregimiento Las Flores del municipio de Nechí, por ejemplo, se instalaron 25 pozos sépticos que benefician a más de 136 habitantes de poblaciones indígenas. De esta manera, se controlan los vertimientos de aguas residuales que producen estas comunidades rurales de nuestro departamento. Cada año hemos actualizado los diagnósticos y este nos ha permitido ya generar, a través de una aprobación de nuestro consejo directivo, unos recursos para poder hacer el desarrollo de estas obras que traen un gran beneficio a nuestras comunidades étnicas. El convenio entre Corantioquia y la Organización Indígena de Antioquia o IA para el fortalecimiento ambiental en territorios indígenas tendrá una inversión superior a 1.300 millones de pesos y beneficiará a 20 resguardos de la jurisdicción corporativa, donde habitan unos 4.000 indígenas. Igualmente, Corantioquia en alianza estratégica con la Fundación EPM y la Unión Temporal Afrodesarrollo trabajarán por el fortalecimiento de las comunidades afrodescendientes de la jurisdicción con una inversión de 1.400 millones de pesos. El trabajo incluye la sostenibilidad de 60 consejos comunitarios y comunidades afrodescendientes. Se beneficiarán 7.000 personas. Gracias por continuar con nosotros y ya llegando como a la parte final de nuestro programa, director, es muy importante hacer una conclusión alrededor de este tema del sanamiento básico, de los logros que ha tenido la corporación en este tema a lo largo de los últimos años. ¿Qué le podemos contar a nuestros televidentes? Yo creo que la conclusión más importante es que al igual que en muchos otros programas, la clave para Corantioquia es el trabajo articulado. En este caso, en particular del saneamiento básico, si es con comunidades indígenas, a la Organización Indígena de Antioquia, con comunidades afro, tenemos unos aliados de las mismas comunidades y de la Fundación EPM. En las administraciones municipales hemos encontrado unos socios fundamentales tanto para todo el tema de pozos sépticos como para las plantas de tratamiento de aguas residuales y cada día vamos encontrando nuevas instituciones, nuevas comunidades con las que nos juntamos para ir llevando todos estos proyectos de saneamiento básico desde las zonas urbanas, los cascos urbanos de nuestros municipios hasta las zonas más alejadas, corregimientos, veredas que también lo necesitan. Entonces, el esfuerzo que hace Corantioquia permanentemente a través de su plan de acción es poder llegar equitativamente a todas nuestras subregiones, pero en particular las zonas más marginadas, el Bajo Cauca, el Nordeste Antioqueño, las zonas más alejadas de los cascos urbanos, donde difícilmente llegan otras entidades, ese es el mayor esfuerzo que hemos hecho, en particular con los temas de saneamiento básico para mejorar la calidad de vida de las personas y descontaminar nuestras fuentes hídricas. Director, esta inversión tiene una connotación muy especial y es que no solamente beneficia entonces a las personas a las que directamente se les hace la actividad de saneamiento, sino que miles de ciudadanos más en toda la cuenca que esté haciendo intervenir. Es muy bonito porque una de las más recientes que inauguramos que fue planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento del pescado en Santa Fe de Antioquia, queda en la parte alta, entonces directamente saneamos a 200, 200 familias, pero se benefician 15 mil personas aguas abajo precisamente porque el agua sigue su recorrido, solamente que ahora lo hace limpia, entonces claro, los beneficios llegan y se multiplican a lo largo de las comunidades, especialmente aguas abajo porque son las que reciben buena parte de esos beneficios de recibir unas fuentes hídricas descontaminadas, entonces sí, poderlo cuantificar es muy difícil porque una cosa es el impacto directo en cuántas familias conectamos, pero realmente el beneficio de las comunidades aguas abajo es infinito, no solamente para el departamento sino para toda Colombia. Director, y no lo puedo dejar ir sin que antes nos haga una invitación muy especial, viene Distinción Vida 2017 el 10 de noviembre en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Una invitación muy especial para todas las personas a las que nos acompañan, recuerden que Distinción Vida es el máximo garbardón que nosotros entregamos a todas las personas e instituciones que trabajan por el medio ambiente, esas personas que de manera desinteresada, voluntaria, a diario, muchas veces de manera anónima vienen trabajando por los temas ambientales, entonces todos invitados entonces para esa noche para que nos acompañen la entrada libre y esperamos que nos puedan acompañar. Gracias director y entonces a todos ustedes los invito para que vean la siguiente nota en la cual les vamos a contar en cifras cuál ha sido la inversión que ha hecho esta corporación para proteger el recurso hídrico en los 80 municipios de su jurisdicción. Corantioquia continúa fortaleciendo su estrategia para garantizar la protección del patrimonio ambiental de nuestro territorio. Durante el año 2016 y 2017 se han invertido más de 8.600 millones de pesos en la implementación de colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales, beneficiando a más de 14.300 habitantes de 10 municipios de la jurisdicción corporativa. En cuanto a la construcción de pozos sépticos la inversión asciende a más de 11.600 millones de pesos y se han beneficiado alrededor de 2.400 familias de 46 municipios de nuestro departamento. De esta manera al tiempo en que se avanza en la protección del recurso hídrico se garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro territorio. Y llegamos al final de nuestro programa especial. Gracias por acompañarnos y por el compromiso que cada uno de manera individual o familiar tiene en sus hogares para acompañarnos en esta labor de cuidar el patrimonio ambiental de todos los antioqueños. Recuerden que pueden seguirnos a través de Twitter y de Facebook y también estar siempre conectados porque en Teleantioquia también el ambiente se ve en grande. Gracias y que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!